Ustedemos nuestra salvación, amén, estamos en el libro de Mateo capítulo 24, 13, 24, dice así la palabra, rando a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice a la letra, le refirió una parábola diciendo que el reino de, ¿Qué dice? De los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, Padre que estás en los cielos, de los cielos Señor amado, tu nombre es engrandecido en esta noche, espero que me des la ciencia, la sabiduría de tu palabra, me aparto, te deposito, Habla a tu pueblo, habla conforme a las necesidades de cada uno de ellos, Dios mío, de mi vida, háblame primeramente a mí, Señor ya me hablaste por tu palabra, ahora espero que tú me uses como un instrumento tuyo, Dios mío, para predicar esta palabra, Dios mío, los tiempos peligrosos que estamos viviendo, Dios mío, necesitamos de emergencia, preparar a un pueblo, Dios mío, para estar preparado para la venida de tu venida que vas a venir a levantar a tu pueblo, muchas gracias Señor, aleluya, amén y amén. Díganle, este es el tema hermano, cuidemos nuestra salvación, ¿Cuántos le dan palmas al Señor hermano? A su nombre, a su nombre, amén, que dice el capítulo 24, y me dice, amén, si lo tienes, que dice la palabra, de dentro, lo leo entonces, no hay ni uno, amén, y dice la palabra, y le refirió una parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, gloria a Dios, amén hermano, estas son unas plazas, el Señor le habló a sus discípulos, le habló a la iglesia, le habló a todo, amén, aquel que tenía oído, escuchó al maestro enfrente, no, hermano, como ahora, que él dejó pastores, en tres años y medio, hubo, hermano, una evangelista, que hizo temblar la tierra, amén, con su enseñanza, su doctrina, de él fue una doctrina, hermano, bien sólida, bien limpia, no había contaminación en él, y comenzó a enseñarles, hermano, a sus discípulos, algunos no entendían, otros, hermano, no podían entender lo que Dios, incluso a sus propios discípulos, le preguntan, ¿qué significa esto? Porque la enseñanza del maestro, hermano, es algo terrible, lo que él enseñaba, mi hermano, porque su palabra de él, es, hermano, una enseñanza que no ha podido, amén, ningún hombre, poder llegar a la estatura de nuestro Dios, y enseñó a sus discípulos, enseñó a la gente, amén, el cuidado, yo creo que entramos en el libro de Lucas 13, 18 al 20, si alguien no tiene, me dice amén, hermano, dice la palabra, amén, y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿y con qué lo compararé? Es semejante el grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas, y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Amén, también usted hermano, que Jesús siempre, la gente como, alguna gente lo seguía, pero otra gente, hermano, no podía entender el lenguaje de Jesús, porque en él, su lenguaje de él, hermano, a los discípulos lo reprende, y le dice, ustedes que han caminado conmigo, no me entienden, ahora cómo me van a entender los otros, le decía amén, porque su palabra de él, hermano, tratando él de poder, amén, enseñarle a la gente, siempre Jesús enseñó con parábola, así, al pueblo, que él le anunciaba la palabra, amén, les hablaba, y lo comparaba, cosas, como decir, de los pobres, ese reino de los cielos, amén, de los niños, ese reino de Dios, siempre Dios trató, al pueblo, hermano, con, con una humillación, para poder, eh, intentar, así, al terreno, de lo que es, el cielo, amén, la gente, en los tiempos que estamos viviendo, una de las cosas, que, que la iglesia, no ha querido, hermano, y no queremos, porque ahí voy en el paquete yo, es sujetar, nuestras pasiones, nuestra carne, y poder, hermano, eh, ser humilde, y crecer espiritualmente, yo me fijo aquí, en la indiferencia, hacia Dios, hermano, yo me fijo, eh, en los programas, cuando alguien, hace, hermano, un gol, si usted ve, el programa, hermano, la gente salta, la gente dice, que, que, que bueno, que dijera, la gloria a Dios, sino que dice, gol, y cuando metieron esa pelota, dentro de ahí, la gente, es una loca, además, todo el país, está por una selección, tratando, de engrandecer, a los que están abajo, nosotros, no engrandecemos, a un hombre, sino, a un equipo, sino, agradecemos, al grito, de la gloria, aquel que nos dio la vida, aquel que nos ator, de las tinieblas, hacia la luz, admirable, hermano, amén, entonces, nosotros tenemos que entender, que tenemos que adorar, a ese Dios, capítulo 25, si alguien me ayuda, hermano, vamos a entrar, la palabra del Señor, quiero entrar, quiero enseñar, que dice, 25, pero, amén, pero, mientras dormían, los hombres, vino su enemigo, y sembró cizaña, entre el trigo, y se fue, amén, sabía, usted, que tenemos, un rival, la iglesia, tenemos que aprender, en esta noche, hermano, la salvación, se pierde, si se pierde, a que usted, sea cristiano, la pierde, yo la puedo perder, la salvación, de mi alma, amén, muchas veces, no somos prudentes, no somos sabios, y entonces, al no ser sabios, cometemos errores, terribles, o lo falta a nosotros, madurez espiritual, a la iglesia, aló, tenga cuidado, quien se le acerca a usted, con que, con que término, se le va acercando, el hermano a usted, que es lo que lleva, si lleva cosas buenas, o lleva cosas malas, así, a su vida, algo que a usted, le va a afectar, usted tiene que ser sabio, porque, el sabio, ve benigno malo, y si aparta, dice la Biblia, amén, hermano, entonces, cuando usted, ve a una persona, que le quiere meter ya, otra cosa, que no está en la Biblia, o meterle cizaña, a usted, sobre cualquier cosa, que sea, usted tiene que ser sabio, aló, porque miramos aquí, hermano, le hagan de nuevo, hermano, miren, los, que dice, veinticinco, pero, mientras, mientras, ¿qué? vino su enemigo, y sembró cizaña, entre el trigo, y se fue, se fue, ¿sabe qué hace el diablo? solo deja, usted ha visto, cuando un queso, está, en un medio de mosca, y le queda la lepra, la lepra, se hace gusano, ¿cuánto estamos aquí? la lepra viene, y se hace gusano, así le pasa al cristiano, está muy bien, estamos, hermano, creciendo espiritualmente, pero llega el gusanito ahí, y le deja ahí, un balazo, y bien atento, está la iglesia, para recibir, lo que no debe recibir, la iglesia, solo está para recibir, palabra de Dios, que significa, que cambia, la vida del hombre, a su nombre, denle palmas, así está el Señor, ¿qué se lo merece? a mí no me cae nada, a mí no me dé palmas, no, a Dios, entonces, llega, y mete, el poquito que tiene, y lo dejó, de que esté todo dormido, le mete, y cuando acuerde, usted tiene un gusanero, en su casa, su casa, no estoy hablando de apartamento, estoy hablando de la casa suya, su casa está contaminada, su casa se encuentra desviolada, su casa no tiene, para poder usted salir, de ahí, de aquello, porque, cuando él mina, cuando que el Señor, reprenda al diablo, con su sangre, que lo queme, y lo mandamos fuera, de este lugar, cuando él mina, él viene a matar, destruir, Jesús vino a dar vida, y viene en abundancia, él nunca te va a destruir, él sí te va a restaurar, tu vida, porque, quebrar que estemos nosotros, cuando entramos, a orar, buscamos el rostro de Dios, los convertimos, le pedimos perdón a Dios, él nos levanta el mar, aló, pero él no tiene piedad, quien ha dicho que tiene piedad, aparte de los caminos del Señor, usted, a ver cómo lo va, si usted se echaba un cigarro, va a matar un paquete, si usted se echaba un doce cerveza, usted va a andar el veinticuatro, aló, porque él vino a matar, él no tiene piedad, él, Jesús, te toca la puerta y llama, él no te toca la puerta, él entra, como ladrón, dice la Biblia, aló, entonces, por eso la iglesia, debemos de ser prudentes, sabios, entonces, nosotros, hermano, no solamente, decir, yo soy cristiano, la iglesia tiene que saber, que hay un rival, que pelea, contra mi vida, contra su vida, a Satanás le conviene, a los pastores, meterle cizaje, ya sabes que no crecer, meter los areques, meter el pantalón, meter al mismo diablo, de que me sirviera a mí, tener este cajón lleno, pero solo tengo animales, y brutos, y caballos, el mundo entero adentro, de que me sirviera a mí, pero cuando yo soy sabio, y con mi sabiduría, que Dios me ha dado, yo no puedo, hermano, caer en la cara del enemigo, veniendo con fábulas de viejas, que a predicarle a usted, cuando usted y yo, no vamos a ningún lado, lo que queremos a usted y yo, es ir al cielo, cambiar de una vida de Dios, a otra vida de victoria, porque Satanás, no le va a llegar ahí, con contrastito de viejas, Satanás va a llegar con todo, a destruirle su vida, pero ahí usted, si usted es listo, usted va a decir, yo te entiendo diablo, por donde viene, a quererme atacar a mí, sabe que, a mí no me ande con fuego, hermanito aguado, si ya te hartó el diablo, que te harté a ti, pero a mí no me ande, porque usted, a quien sirvo, sea quien anuncio, sea quien estoy sentado, y les ama, a mi alma, la Dios, hermano, y la iglesia, tenemos que ser sabios, prudentes, pero como se puede, lograr esa sabiduría, es en búsqueda, no solamente es, venir y decir, yo soy cristiano, y estar en la Biblia, hay búsqueda, pero él te va a tentar, a diario, tenta la iglesia, a diario, te tenta aquí a usted, hay de nosotros, si somos débiles, de espíritu, y agarramos todo, a los enemigos, todo, hay veces, estamos más atentos, a las cosas, de afuera, desde allá afuera, que las cosas de Dios, por eso, estamos hermanos, viviendo el evangelio, sin sabor, ¿saben que hay gente, que no le siente sabor, al evangelio, hay gente hermanos, que nunca puede sentir, la presencia de Dios, hay gente que nunca puede, sentir un toque espiritual, sama, siga la ama, ¿saben que hay gente, hermanos, que no sabe que es, tener un encuentro personal, con Cristo, y eso no ha sido culpa de Dios, es culpa mía, no, es culpa suya, porque aquí, el reino de Dios, que nos va a arrebatar, lo valiente, la gente sabe, ama, son aquí, salero, son, de la gloria, se puede al Señor, hermanos, entonces, llega, mina, destruye, y le mete a usted, hermano, ya cualquier loco, que se va de la iglesia, ya usted, medio débil, se lo lleva también a usted, aleluya, si es posible, hasta le quita a la mujer, aló, a su nombre, ¿por qué? porque no estamos nosotros, pendientes, en la palabra, la iglesia debe tener fundamento, la iglesia debe tener un pastor, un bautismo, una iglesia, amén hermanos, lo que dice la Biblia, entonces, pero tenemos que tener el fundamento, de 7, 24, de mater, pero no hay fundamento, muchas veces, llega el diablo, y como los encuentra barrido, hace pedazo de vuestra casa, le tira la lepra, y después que le tiró la lepra, el gusano, después es papalota, después no es papalota, sino que allí es pájaro, y la tiene en nido en su plaza, y el Señor la prenda al diablo, con su sangre, la iglesia es libre, la iglesia fue libre, y la primera es la verdad, amas hijas lindas, amas son, no son libres, yo siempre tenía un concepto, de predicar esta palabra, no importando, en que daño le va a hacer a usted, no me importa hermano, porque no soy para hacer daño, sino para decir esta palabra, pero hay gente, que estamos esperando, solo somos el mero ruido, cuando solo esperamos, hermano, ya sale como que soplo, fundamento, fundamento, el pastor, no venderse por una pedazo de lenteja, amén hermano, seguir firme, amén, aunque algunas veces, me da como tristeza en mi corazón, hermano, cuando veo, la gente indiferente, que no amamos a Dios, que en que le esté cayendo la palabra, aquí va a haber juicio de Dios, a esta iglesia, porque aquí se le anuncia la palabra, el que no quiera cambiar, va a ser, va a ser hermano, en juicio, delante de Dios, porque no va a ser, esta palabra la va a juzgar en el último día, no va a ser yo, la palabra la va a enfrentar a usted, y le va a decir, pero si ese loco te decía la verdad, ese loco te anunciaba la palabra, que te pasó, porque te dormiste, dejaste que el diablo, ni nada ocurriera, pero esta noche, en el nombre de Jesús, y en la sangre de Cristo, libre la iglesia, libre, amas, 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 libre el pastor, la sangre de Cristo, amén, amas, no debemos nosotros, que cualquier vientecito, ahí va a bailar a usted, aleluya, en la iglesia estamos sufriendo, los dados del enemigo, pero la iglesia, no hemos entendido, el peligro, en que caminamos, capítulo 26, que dice, vamos a entrar a la palabra, 26 dice, amén, y cuando, y cuando salió la hierba, y dio fruto, entonces, apareció también la cezaña, apareció, el diablo ahí, amén hermano, y aparece, y sale bien vestido, sale tratando de profecía, a usted, aló, le sale hablando bonito, y nosotros, no preparados, amén, dice usted, aló, y el amén, dice, sí, así es Señor, usted, usted no puede todo que yo, estoy diciendo, y no sea palabra, Dios, cierre su boca, y le doy permiso, pero si es palabra de Dios, usted tiene, que decir, así es Señor, es tu palabra, la recibo, y aunque el diablo, no le guste, yo recibo tu palabra, yo quiero ser una mujer, preparada, un hombre preparado, para la venida, del hijo del hombre, usted sabe, que no toda la iglesia, va a volar, no, quiero explicar con la iglesia, no todo aquel, que me dice Señor, Señor, ahí va mi paciente, para mí, me dirá Señor, pues si en tu nombre, maneja el demonio, si en tu nombre, profeticé, que iban a hacer en ritos, en tu nombre, y le va a decir Dios, apartado de mí, hacedor de maldad, te dejaste enrollar del diablo, sabe que, muchos predicadores, están en la línea del diablo, no están en la línea de Dios, porque el pastor, nunca debe de venderse, por una, 100 pesos, por 50 pesos, por 20 pesos, no, el pastor, tiene que mantenerlo firme, a decir, oh, de Dios, le guste o no le guste, el pastor, tiene que anunciarle, en la atalaya, la palabra de Dios, al pueblo, amén, que te sigue el 26 hermano, mire, dice, y cuando salió, y cuando salió, la hierba, y Dios bruto, entonces, apareció también, la cizaña, aparece ahí, sabe que cuando, el mango ya está, maduro, la gente, se lo quiere comer, Dios no, la nona, aló, apareció, quien es, está hablando del enemigo, apareció, a poder, sugerente, administrarle, amén, que usted, nunca crezca espiritualmente, que siempre sea un cristiano, chiquito espiritualmente, alto en estatura, pero chiquito en espíritu, no, 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 la iglesia, nos quedamos para él, chiquitillo, los delquichés son pequeños, pero son juegos del Espíritu Santo, gente de unción, gente de poder, gente que levanta las manos, que cuando usted llega a esos lugares, la mansión de Dios se mueve, pero aquí no se mueve, porque aquí se nos mortandá, vemos hermano, levantemos desde el nombre del Señor, de donde la gloria se dio, ya no estamos muertos, ya Cristo nos inventó, a su nombre, a su nombre, sea la gloria, amén, que montar da, pastor, que usted la sabe, amén, que viene la iglesia, de salir de un anonimato, venimos quebrados de afuera, ahora tenemos que ser libres, pero le ha llegado el otro, dígale, te está golpeando el otro, reprenda, lo diga, toquelo, en la sangre de Cristo, te está golpeando tu niño, te está golpeando tu casa, te está haciendo pedazos, y le dices todavía, bienvenido, wey, cow, my, how, my, apartment, que bárbaro, no sea que yo, pues escuche la palabra de Dios, demás, le dice bienvenido, y sabe que se está muriendo, y sabe que, cuando usted se está muriendo, usted va a un hospital, si o no, cuando usted tiene presión alta, se hace una pastilla, si o no, porque sabe que puede pasar ya, usted sabe que anda quebrado, pero no va Dios, ahí siempre andamos ahí, necesitaba la oración del hermanito, y es tiempo que hagamos frutos de arrepentimiento, arrepentimiento, usted y yo, tenemos una responsabilidad, pero como, como puede entrar el diablo, una mujer y un hombre orado, un joven orado, no hay diablo, no hay demonio, que lo toque, o sea, quita, más, más, oh, pero si andamos ahí todos hermanos, medio fritados, te toca, y te baila en tu casa, y después ya aparece el hermano todo, con las manos así, y con las manos en la bolsa, aló, llegó, y ni supo, que ya lo tiene adentro, y dice, y sabe que dice, siento, vos, y en la iglesia, y en la alabanza, mire hermano, y que esté encendido, hasta un sapo puede venir a cantar aquí, usted va a decirle a hacerle, si se quiere, amén hermano, le le dio, a su nombre, entonces, llegó y le metió la cizaña, a usted, llega el hermanito todo loco, todo cruzado, y también le mete la cizaña a usted, porque será pastor, que está a nivel mundial, esto es de la Biblia, pero hermano, tenemos que, por eso se le llama el tema, cuidemos nuestra salvación, la pierde, la pierde, yo siempre digo hermano esto, fíjense, yo no tengo muchos pastores, amigos míos, no soy orgulloso, pero los que tengo, andan bien, si no, yo no me revuelvo con ellos, para que voy a dar un pastor, todo cruzado, todo mal, para que me digan, ¿sabes qué pastor es el templo que tenés? Nosotros, te metemos G12 ahí, y te va a crecer, y de qué sirve cuando venga Cristo, estamos minados el pastor, y estamos minados la iglesia, cuando venga Cristo, se quedó toda la congregación, y se quedó el pastor, y así se van a quedar un chorro de burro, pero que el Señor reprenda al diablo, yo me voy con Cristo, yo me voy con él, y si usted quiere, quédese, hace un hombre, entonces llega, la cizaña, llega, por medio de un hombre, escuche bien hermano, transformado, cambiado, con saco y corbata, pero la alabanza me gustó ahora, que no es el corbata, ni el saco, lo que traigo adentro, usted puede decir, con la camiseta, y onda del trabajo, pero si dentro de esto, no te sirve, lo que sirve, es lo que traigo, dentro de aquí a mí, como yo amo a Dios, aló, porque una cosa es procesar, que yo amo a Dios, otra cosa es, pastor, yo lo enrollo, a mí enrolarme, pero a Cristo no, a mí hermano, usted me puede enrollar a mí, y hacerme pedazo, como quiera, menos a Dios, a su nombre, a ese, nadie, que lo puede ver, que me equivoqué, te equivocaste, te equivocaste, pero arriba, te va a escuchar la equivocación, aló, no, es que no fui a la iglesia, porque ahora, estaba haciendo, yo pensé, que estaba repalosa la calle, Dios lo sabe, porque no vi, a su nombre, los acomodamos, y viene el diablo, y la cizaña, y ya la tiene en su corazón, y, no, hombre, yo, yo, no quiero ir a la iglesia, y actuó el diablo, pero cuando el poquito, todavía está encendido, hermano, que tiene un 25, un poco, si quiere 25, y tú comienzas a encender, en la casa, con tus hijos, con tu hogar, comienzas a encender, esa, esa llama, que está ahí prendida, usted le echa más fuego, cuando acuerda, hay una llama, cuando acuerda, usted siente ganas, de venir a Dios, y siente deseo, de levantar las manos, siente deseo, de decir gloria a Dios, siente deseo, así le vive mi Dios, pero algunos sabemos, bien a fondo, que la llama está apagada, y seguimos apagando, así soy yo, le hace así, así soy yo, y aquí nadie me cambia, cambia hombre, ser feliz en el Evangelio, si aquí ya no hay, felicidad, ya no hay más, que hacer contigo, el cáncer está bien avanzado, pero estamos a tiempo, díganle, yo estoy a tiempo todavía, la Biblia dice, que durante hay trina, hay esperanza, durante hay vida, yo me levanto, y tanima, soja, maja, soja, entonces, la iglesia debe ser, prudente, sabia, pero no, puede ser, como fue que dijo, hermano César, del pastor, y que fue, y comienza usted, que es un día, y ya, ya está bien, nuevamente, el vino, y yo llego allá, a regar, al otro lado, el veneno, un buen cristiano, se cierra la boca, y le dice, hermanito, arrepentiste, andas todo cruzado, vas por el pastor, te va a llevar el diablo, yo voy por Cristo, de gracia, díganle, cuántos le alaban, hermano Señor, ahora, en eso no le estoy diciendo, que el pastor, va a hacer lo que él quiere, no, el pastor, no sienta el cuerpo oficial, hermano, peque, haganlo, a ver si no, yo lo pongo, en esta mano, porque la iglesia, es de orden, no de desorden, que hay gente, que hermano, que vienen a la iglesia, gente referente, a platicar, a testear, a la iglesia, tenga vergüenza, repiéntase, háganlo en la casa, háganlo en el baño, en su casa, puede ser lo que quiera, pero aquí es casa de Dios, respete al hermano, tenga vergüenza, yo no me voy a seguir diciéndole, cansándole, hasta que esta iglesia, algún día, va a predicar, un año, Juan 3, 16, hasta que cambie, usted tenga amor, remete a ese bandido, y cuando está bien, pampado, cualquier loco, dividido, que quiere ir de la iglesia, ahí va siguiendo, el pájaro, el pájaro, también veniste, como niña, veniste también, siguen a cualquier loco, ¿por qué? porque no hay, cuando alguien, hermano, anda en el espíritu, se fijan en las cosas, a ver si es que anda en el espíritu, o anda en la carne, pero ahora no, hay más carne, más chuleta, que oración, y por eso cualquier loco, hermanito, hermanito, sabes que yo no soy el pastor, yo te voy a pastorear, yo te voy a dar abrazos, el pastor solo te pega en la cara, ¿por qué? porque yo le amo, no soy hipócrita, está pregando en el Salvador, hermano, mire la gente, tiene fe, mi celular, para que lo di, hermano, y hasta gente, hermana, catocha, me hablaba a mí, me atrevo a dar este número, el tonto, yo hermano, era a las 12 de la noche, y yo digo, wow, a las 2 de la noche, en el Salvador ya está, mira la gente, sí o no, y gente hablándome, pastor, qué mensajón, lo queremos en la radio, ¿cuándo va a estar de nuevo? Queremos escucharlo, yo soy católico, pero me tocó la palabra, porque la palabra de Dios toca, por piedra que sea, te pega, y en el enemigo, minón 27, dice, y vinieron, entonces, ¿qué? Vinieron entonces, los siervos del padre, de familia, y le dijeron, señor, no sembraste buena semilla, en tu campo, ¿de dónde pues tienes cizaña? ¿de dónde viene? le hacen una pregunta, ¿de dónde viene? ¿del diablo? Señor lo reprenda, un buen cristiano, no le va a meter cizaña al hermano, cuando estamos aquí, si yo ando bien en el Espíritu, y el hermano, hermano, mire, por favor, hago algo, oigo, métase con Dios, yo sé la situación que usted se encuentra, amén, y entonces, cuando usted va, ah, pero yo ando en la carne, ¿cuál es? Los carnudos, ¿qué se van a hacer carne? Se quieren, cuando dicen amén, hermano, pero si el otro está en el Espíritu, le dicen, cuidado hermano, cuida su salvación, jovencito, oh, mi alma, alaba a Dios, cuídese para el Señor, cuídese, ¿qué se van a hacer carne? Uh, entonces, ¿cómo es así, hermano? ¿qué dice? El mismo, dice, vinieron entonces los siervos del padre de la familia, y le dijeron, Señor, no sembraste buena semilla, en tu campo, ¿de dónde, pues, tiene cizaña? Oh, terrible pregunta, y hermano, ¿de dónde? De aquel cristianito, terminado, se deja minar, y por qué loco, allá ando en todo, tu sueño siente en la iglesia, todo deprimido, todo desfloronado, lo tiene el diablo, cuando dice también, no hay uso, no hay alegría, yo deje que el enemigo, lo meta, cizaña, levante las manos, diga del diablo, yo me levanto, en el nombre de Jesús, voy a seguir adelante, voy a pelear, esa salvación, tan grande, amén, y aquí está, le está cayendo a varios, hasta aquí también, hermano, hay veces, yo digo, tanto que hay veces, oh, lo digo yo, y ni la iglesia, no crece, y aguacate, que me importa, donde están todos, tres, colegados, en mi nombre, ahí estoy, en medio de ellos, yo, amén, pero no, y le digo, el señor, te reprenda, diablo, salgo rápido, amén, entonces, pero algunos tienen, hasta almacenes, aló, tienen venta, de cizaña, tienen hasta negocio, cuánto le alaban, cuánto le alaban, en esta noche, a su nombre, ya tiene compañía, que de gloria, Dios si puede, no iglesia, nosotros no nacimos, para meter cizaña, nosotros nacimos, para lograr victoria, ganar el terreno, al diablo, ya no te andes muriendo, servimos a un Dios de poder, servimos a un Cristo, que la Biblia dice, que venció la muerte, derribó a Satanás, le quitó los humos, le dijo consumado, esa, maja, soa, ¿sabe qué? Jesús nunca tuvo, ese espíritu de enojo, hermano, como yo y usted, pero en una ocasión, ese ser espiritual, no se vaya a confundir, cuando Jesús viene al templo, el templo, si yo como pastor, ya comienzo a ver, un relajo aquí, hermano, yo lo pongo, calma a usted, lo digamos Jesús, a lobo, llegó Jesús, y no fue que iba en la carne, sino que Jesús iba a poner orden, en la casa de Dios, porque no le hubiera dicho, mi casa es de baile, mi casa se vende en pavo, mi casa se vende en pantalones, ella al ser, no le dijo, mi casa es casa de oración, no casa de ladrones, le dijo, le fue el gozo, ¿verdad? entonces, ella ha dicho, ¿sabes qué? aquí ella al ser, trae todo lo que quiere, estaba vendiendo todo, dentro del templo, entonces Jesús, ese se lo es espiritual, yo no me enojo, cuando alguien me dice, mi hermano, esto y esto, yo veo que estoy en el Espíritu, yo no lo agarro, amén, le gloria y así fue, entonces, nosotros venimos, y caemos, y caemos, y ya le dije que tenía almacén de suriza, amén, la bomba, ya tiene almacenes, como la despensa de Don Juan, si, el mall, Toyota, todo, tiene ya negocio usted, pero no buenos negocios, porque cualquier loco, usted se le enroleta, que nadie se le enroleta, hermano, aquí le vamos a enseñar a usted, a ser un buen cristiano, preparado, para la venida del hijo del hombre, que la iglesia reviente, y la iglesia se vaya, que no nos queremos, pero hagamos algo, que es tiempo, que hagamos algo, mi Dios, no, la casa, palmera, la queca, porque ya no hecha, hoy le digo, usted fue a un libro, ya, su nombre, aleluya, amén, entonces, la iglesia, debemos de salir, debemos de, hermano, de darle la gloria a Dios, usted queda borracho, queda un sinvergüenza, quiebra carro, ya debe de levantarte, de darle vergüenza, hermano, ya hombre, hermana, que eras una pandillera, bailando, hasta las seis de la mañana, ya que te dé vergüenza, arrepentámoslos todos, hagamos frutos de arrepentimiento, amemos a Dios, la Biblia dice, Mateo, que por tu fruto, te voy a conocer, y no es necesidad, hermano, que esté ahí, y hasta que ya va así, y no va a bailar quebradita, y la baila banana de espíritu, pero su acción, sus actitudes, hay desactitudes de un gran, hermano, mundano, pagano, tenemos nosotros, tantito, mira una cipote, a su nombre, a su nombre, y la fuerza, bien, deben de vestir bien, para que no les anden bien, las patas, patas, que tiene, no, hermano, a ver, que quiere enseñar, y no le basta, con enseñarle a su marido, también mensaje, no, no me cambia, de esa citaña, el diablo le gusta, que las mujeres andan provocando ahí, para ver en otro, las piernas, cuáles piernas, y tus piernas, son de tu esposo, y si eres joven, cuídate para tu esposo, que bien hombre, no le tenía todo el cantón, esas patas feas, que tienes, bandas, es de gloria, si es bueno, se fue el gozo, hermano, aquí se fue el gozo, estaba jugando el mensaje, verdad, oh, mi alma, la madre, que dice el 28, y él dijo, amén, él les dijo, un enemigo, ha hecho esto, y los siervos, le dijeron, quieres pues, que vayamos, y le arranquemos, como le dijeron, él les dijo, un enemigo, ha hecho esto, y los siervos, le dijeron, quieres pues, que vayamos, y le arranquemos, mire, ya va a entrar el mensaje, porque no entra el mensaje, mire que terrible, la arranquemos, y usted le dio la vida, no, ahí déjela, ahí déjela, en el último momento, en el último segundo, yo lo voy a apartar a mi derecha, oveja, y los carritos a mi izquierda, amén, pero, Dios nunca perdió, pero, aunque la cizaña, va a estar en la iglesia, pero ya que somos, no somos una iglesia, hermano, de 25 mil, pero los que estamos, salvemos los hombres, no anden metiéndose, en lo que a usted, no le importa, métase su vida a usted, su prueba que tiene, vea su vida, yo también, pero en vez de nos metemos en todo, amén, todo, 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 pero menos nos metemos con Dios, usted visitó a todos, todos, usted visitó al primo, al tío, al padrino, hasta el no padrino, usted lo visitó, pero menos visitó a Dios, menos le dijo, tú eres el invitado, Dios no, nunca, no, en la iglesia de silencio, me encanta, hermano, amén, es porque está trabajando, y dice, me habló el Señor, ya día le está hablando, y no cambia, ya tiempo le está hablando, el Señor, y no hay cambio, que terrible, hermano, amén, va a haber demanda, no, César, es que, es que, yo soy un Dios perdonador, no, mire, Dios es un consumidor, también, hay gente que haga, ya hay esta cosa, como un juguete, amén, vaya a jugar, cinco lindas, si quiere, amén, hermano, aquí el Evangelio, el Evangelio, aló, ay pastor, le estás hablando, las parábolas, tenía amor, cuál es el amor, a mí no me va a decir Dios, tú dices amor, no, el cristiano, tiene que tener firmeza, y no ser sacudido, por cualquier cosa, pero cualquier loco, lo hace bailar, a usted, hasta la mujer, lo hace bailar, en la casa, aló, hasta el hijo, lo hace bailar, si no me das en McDonald's, no voy a la iglesia, y no te obedece, no le di unos tres días, métale el uno, su nombre, porque usted manda, no mata el hijo, usted manda en su casa, papá, y que la mujer, ven que así, usted está besa, al marido, al esposo, le va a tocar, como al pastor, va a dar cuenta, de sus hijos, no mi amor, pero sabes que, mi vida, no soy ilegalista, tú baby, no seas así, amor, con amor, recorriendo, nuestros hijos, le dice, señala que aquí, no vienen a caminar, sus hijos, sino que vienen, a adorar a Dios, pero todo hace, pero menos hace, construir su buena casa, en su casa, un buen hogar, una buena firmeza, un buen padre, consejero, alguno, el vestido, le queda bueno, amén hermano, y a la mujer, le queda bueno, el pantalón, cuando le ha dado, nosotros debemos hermano, detener, ese entendimiento, el diablo, siempre va a querer, haberlo destruido, y a usted, quien ha dicho, usted, cuando saben, que tenemos enemigos, y yo, y lo peor, que no sabía, ni reprender al diablo, hermano, ahora, yo le pongo, todas las patadas, que sea, un machetazo, que tengo ahí, en el carro, en la casa, me, lo saco, yo, fuera, en el nombre, de ese machete, no, en el nombre de Jesús, amén hermano, pero ahora, la iglesia, está desarmada, a los, hogares, destruidos, cristianos, que solo presentan, el puro, payaso, que presentan, a la iglesia, pero dentro de ellos, en la casa, usted no sabe, cómo está viviendo, en la gloria, después de marzo, si usted sabe, que Dios le está hablando, no se haga el loco, arregle su casa, para que usted pueda, preparar su hogar, su casa, el hombre, cabeza, el hombre, va a entregar cuenta, de su hijo, y se puso, pegó el suelo, ya me entrate, me querían dar, los tres pesos, no me van a dar nada, no me jodan, para que le den palmas, señor hermano, a su nombre, hay que tener cuidado, así como te lo digo yo, hermano, hasta salir a visitar, tengo que orar bien, padre, purifique este alimento, porque no crea, puede haber un maleante, hermano, que le caiga, y siempre, me pueden meter ahí, un pedazo de matarras, también hermano, y una vez, me quisieron matar, en Guatemala, me jamparon hermano, hasta ramas y sapos, que el Espíritu Santo, es listo, que va tu agua, me dijo, yo trato de estar, lo que esté sellada, miren, todo sellado, ok, amén, estoy desconfiado, no, no cuidar, entonces, pastor, tú eres nuestro, no, yo no te estoy diciendo, sino que, llega el día, y mira, si o no, llega el hermano, no eres hombre, sabe que hay gente, que se olvida, que estuvieron en la cárcel, y ahora más, wow, más tonto, si hace después que sale, terrible, ya tuvieron una reunión, allá, wow, pero andas dormido, aleluya, y ya no, ya lo toqué, no, yo estoy diciendo la verdad, Dios los ha corporado, pero ahora, hermano, le invitan ahí, y sabe que, ya un espíritu, que él, estaba guiando, porque no me guiás, unos 40 años, donde está, de esos que andan sueltos, predicar en las cartas, eso es fácil, no están maniados, no es, por fuerza, tiene que estar allí, en las cartas, dijeron, por fuerza, hermano, ya saben, aquí era, ya está, todo cansado, entonces, llega el grupo, por fuerza, yo puse un pastor, en el Salvador, que era pastor de la cárcel, y yo, hermano, hermano, y sabe que, no hizo, a los tres meses, llego yo, y no, y cuando se ha ganado, hasta mi mujer, se fue, a mí no me han llamado, de pastor, y que pasó, no hombre, que ayer era fácil, y me dijo, porque ayer no se había maniado, pero aquí hasta las viejas, se me juegan, o bien, al punto, cuánto le dan gloria, a Dios, hermano, de la espalda, se fue, hermano, amén, pero, ¿sabe por qué? hay un enemigo, no culpo al hermano, hay un enemigo, que a él lo quiere ver, siempre sentado, hay un amigo, que lo acusa, más si le gusta el feño, si le gusta ver muchachas, a medianoche, hay, olvídese hermano, va a estar todo de ti al lado, quiero orar, y el diablo dice, bajo nada, si tú estuviste viendo, mujeres, ya sabes cómo, si sangra, mete el diablo, pero que el señor lo reprenda, la iglesia no vive por feimos, la iglesia no vive por nada, la iglesia vive por Cristo Jesús, no por ciencia, sino por Cristo, a su nombre, ¿sabe hermano, que la iglesia, cristiana, se está separando, por el feimo, se quitó la mujer, el más joven, se la llevó, y dejó al pastor, ahí en el atador, un pastor, un mil hermano, lo dejó, el feimo, se metió, al feimo, y aquí, un animal, de aquí hermano, se fue a quitarle, la primera pastor, pero gloria a Dios, es que ese hombre, no está por la mujer, en la iglesia, está por Cristo, ahí sigue todavía, anunciando la palabra de Dios, ¿por qué? la salvación es personal, ¿amén? 29, vámonos, dice, y él le dijo, no nos sea, que arrancar la cizaña, arranquéis también, con ella, el trigo, el trigo, mire que lindo, Dios hermano, Dios es prudente, ¿verdad? no vaya a ser, le dijeron arrancamos, no, vaya a ser, que te lo lleves todo, por eso, nosotros los cristianos, debemos de tener cuidado, vayan prudentes, sal, mire hermano, que usted no debe de ser sal, usted ve que su novia, ya solo es tocadera, y está, yo estoy joven, en cuidado, muchas, pues si es el pastor, que me andas tocando, bastante, le voy a decir, que le vea al pastor, ay, mi amor, dice, amén, aló, usted debe hasta el final, llegar hasta el final, va a ser dando besos, mientras usted no se case, respete a su cuerpo, respete a Dios, pero acá hay un mal, dicen la gente, que yo, soy un legalista, no, usted le va a dar un beso a su esposo, aleluya, pero ya, ahora el noviazco, ¿cuál es? venga mamá, ¿cuál te empiezo? te empiezo hermano, este noviazco era ahora, en la iglesia, venga los noviazco, aquí que vea esas confidencias, yo, le pongo rápido, lo traigo pa' delante, en el nombre, respetar la iglesia, amado, no dejes, timón, tan quemado, no, 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 voy a darle por lástima, porque pero esto se está cayendo, ¿cómo así hermano? ya lo vamos, y le dijo, y les dijo, no no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo, venga que te hagan a ver, amén, cuando te veo un hermanito contaminado, no se contamine usted, porque ahí tú también te vas junto con él, y después dice, ¿y por qué ando así yo? ¿por qué siento una depresión? ¿qué pasa? yo antes estaba en el espíritu, pero ahora yo siento que hay alma carga, y como si el almacén está lleno de armonio hermano, ¿cómo lo vas a levantar hermano? así, así, y si, es una carga así, que no puede subir así, ¿aló? no podemos, no podemos beber de dos aguas, dice la Biblia, de dos, una, Jesús, y por eso es que hay gente debilitada, en las iglesias, a nivel mundial, que me están viendo, gente, hermano, que nunca tienen sabor, siempre andan allí, ¿y sabe qué? puede sacar a mí, los heroses, miren, a pesar que no son hijos del mismo diablo, pero esas mujeres aplauden al Señor, hasta bailan, con las luces que les pone el diablo al pastor, bailan, y hacen así, y hasta hombres con hombres besándose, o sea que es una discoteca, pero es que bailan ellos, y usted con la palabra que no tiene todo mudo el diablo, ¿cuántos dicen? Aleluya, me acabo de mandar un mensaje, Dios lo recibe, papá, gracias, entonces, la arrancamos, no vaya a ser que la arranquemos toda, pero usted, si anda medio en el espíritu, no se mete al control de las tizanas, usted tiene cuidado, piquenlo, una llamada, usted puede conocer a Carmen, ¿aló, hermana Kevin? ¿aló? Está su esposa ahí, está sola, puedo visitar, soy la, está pegando carpeta, ¿eh? ¿Puedo ir? Yo soy tu pastor, ay, yo quiero, yo estoy mirando, pero tengo cuidado, amén, a su nombre, hay que tener cuidado, el conducirse en el evangelio, no solamente tener un saco viejo de la segunda, hermano, es conducirse bien, ¿cuánto dicen gloria a Dios? ¿cuánto le dan palmas a ese Dios? ¿qué fue? a su nombre, 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 usted quizás en su mente, ahorita, algunos están diciendo, el pastor no me ama a mí, supiera que yo lo amo, hermano, ¿cuánto creen que yo lo amo? ¿cuánto creen que yo le amo, hermano? ¿sí le amo? ¿saben que Dios no lo amara? Yo fuera un hipócrita, hermano, miren, yo ya no estuviera con ustedes, que a mí me han salido ofertas buenas, de 7.000, 8.000 gente en Guatemala, contento, con aire incondicionado, que soy ciudadano, ya me voy allá, y me pasé en una maca, todo el tiempo, lo ponen allá en una canasta, 50.000 que exhalen, pero, ¿qué voy a hacer con 50.000 que exhalen? Yo quiero mi salvación, de mi alma, a su nombre, y Dios me ha puesto aquí, para que le grinde a ustedes, tienen que aguantar la palabra, durante que esté aquí, le voy a cantar la palabra de Dios, 30, vámonos, déjala, déjala crecer, déjala crecer juntamente, déjala crecer juntamente, lo uno, y lo otro, hasta la ciega, y al tiempo de la ciega, yo diré, a los cegadores, recoge primero la cizaña, y házala, en manojos, para quemarla, pero recoger el trigo, en mi granero, llénalo, cuántos son trigo, levanta la mano, cuatro, wow, estoy reconcilio, hermano, en esta noche, se va el reconcilio, le digo que echaran la cizaña, y le echaran a un servil, y la quemara, y a la otra, que le hagan a los hermanos, ya tengo que beber pastillas, para recortar, a mí no más me ha mentido, dígame, dejar crecer juntamente, lo uno, y lo otro, hasta la ciega, y al tiempo de la ciega, yo diré, a los cegadores, recoger, primero la cizaña, y atarla, en manojos, para quemarla, pero, recoger el trigo, en mi granero, esos son los que van para el cielo, los otros, Cristo vino, Cristo vino, y yo, me quedé, no hay remedio, la cizaña, quemada, el trigo, en su granero, ¿cuánto quiere estar en el granero de Cristo, hermano? Pero afírmese, yo también, no voy a liar, hermano, ya mañana, un mensajito, ahí, ay, me cayó anoche, y otra vez, ahora, el Dios va a predicar, no, yo no voy, ven hombre, tal vez mañana, es su día, que Dios lo va a cambiar, a su nombre, para ir al cielo, se ocupa no ser cizaña, se ocupa ser trigo, al entrar al granero de Dios, no cualquier enfermo, va a entrar al cielo, usted que es grande iglesia, mega iglesia, donde no hay respeto a Dios, donde se blasfema, de esta bendita, sagrada palabra de Dios, que le escuche el diablo, esta no puede ser blasfemada, por un perro, amén, pero blasfema a tus hombres, y ese estadio, risa, le da cuando Caistuna, le dice, sabes que hermano, Jesús es un cochino, se engedió ahí la tierra, y le puso al cielo, dice hijo, o el mismo Satanás, ya viene para Estados Unidos, trasladado, ok, ya venía Caistuna, trasladado a los United States, como un narcotraficante, aló, Dios no puede ser burlado, lo que el hombre sembrará, eso también va a cosechar, siempre espíritu, usted va a sembrar espíritu, siempre corrupción, usted va a tener corrupción, hace un hombre, ¿cuántos aprendieron? Yo sé que usted no entendió el mensaje, no entendió la palabra, tengo un versículo aquí, la manera, no tengo tiempo, 3.12 de Mateo, ¿qué dice? 3.12 Glorio a Dios, ¿qué decía? No lo halló, el pastor lo busca entonces, 3.12 dice, y sus, su aventador está en sus manos, y limpiará su era, y recogerá sus tricos en el canero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Malaquías 3, 3.3, ¿qué dice? Mateo 1.3, vamos a entrar, la palabra, ¿qué dice? Amén, y dice, y se sentará para afinar, y limpiar la plata, porque limpiarán los hijos de delitos, afinarán como a oro, y como a pata, y traerá Jehová ofrenda, en justicia. Hola, serio, hermano, hermano, está queriendo, solamente decir, yo soy cristiano, yo voy de pastores, ese viejo, rango, pastor, rango, rango, no hermano, es lo que yo, haga al Señor, eso me va a ayudar a mí, para poder yo, entrar al reino de Dios, Mateo 13.30, ¿dónde está? ¿qué dice? 13.30, déjala crecer, juntamente, ¿qué? Lea, ¿qué dice? dejar crecer, juntamente, lo, y lo ojo, hasta la ciega, y al tiempo, de la ciega, yo diré a los secadores, recoger, primero, las sañas, y atar, los ojos, para quemarlas, pero recoger, el frigo, mi granero. Ahí usted está ahí, ¿cuánto quieren ir al cielo? ¿cuánto? Ese es el plan, hermano, de estar aquí, no solamente, venir a la iglesia, pero el hermanito, todavía, mire, va a sacar unos puestos, de la iglesia, de la iglesia, de ahora, enojado, más que un sapo, se infla, más que un sapo, una rana, la mujer, ¿aló? No le puede decir nada, a la doñita, y al doñón, porque, saca la espada, y Jesús dijo, hermano, humilde, para que haya descanso, para tu alma, ¿sabía usted que, si algo le conviene, hermano joven, no hables, a mí muchas veces, me han tocado callar, en mi boca, a mí, calladito, mejor, cuesta en pie, en la iglesia, vamos ahora, ¿cuánto quieren oración? díganle al Señor, reconcíliese, y es que yo me sienta mal, ese día, no voy a reconciliar contigo, en público, hermano, si usted quiere oración, quiere cambiar su vida, pero de corazón, pase adelante, vamos a orar, y Dios le va a ayudar, vamos a arreglar con ofrendas, hermanos, servidores, si usted quiere, y me ayuda, hermano, vamos a arreglar con ofrendas, hermanas, que están pasando, unos momentos, también, podríamos ver, si le damos una ofrenda, también, de la iglesia, amén, a Dios, el que quiera, no lo obligamos, por favor, amén, vamos a orar, pase hermano, los que van a hacer oración, ahorita no hay ofrenda, los que quieran oración, para el cambio, ser restaurado, 2019, dejar una vida, solamente, de venir, aquí la pantalla, y en la casa, una cara, y en la, en la escuela, una cara, y en el trabajo, otra cara, una, venga, rápido, voy a orar, o sea, y la lima, se le llama, la puta más, amasó, los que quieran, rápidamente, hermanos, los que quieran cambiar tu vida, Dios está dispuesto, Dios nunca, no está, Él nunca, no quiere que sus hijos, de piedra, dice la Biblia, vamos a orar, Padre, que estás en los cielos, Señor, mira, mis hermanos, que han pasado, Dios, tú sabes, sus necesidades de ellos, Dios mío, ayúdame, porque usted puede ayudar a tu pueblo, usted puede dar la vida, ayúdame, Señor, yo soy el más necesitado, yo levanto mis manos en esta noche, perdóname, Señor, por toda mi falta, por las inteligencias, que hacemos delante de usted, Señor, ayúdame, ayúdame a tu pueblo, Dios amado, bendice tu iglesia, rompe toda cadena, que agobia, mira, Señor amado, tenemos a un mentiroso, un devorador, que quiere destruir nuestra vida, pero grande eres tú, para ayudar a estos lindos hermanos, Dios mío, mis hermanas, bendice, a tu iglesia de Dios, dale Dios fuerza, fortaleza, Señor, séñalo a vivir conforme en tu palabra, Dios tuyo, no conforme, yo quiero vivir, Señor, enséñame, tu senta, papá, para yo poder seguir adelante, en el nombre poderoso de Jesús, cubre a cada hermana, que ha pasado, cada hermana, Dios mío amado, ayuda a nuestra vida, ayuda a la iglesia, ayuda así al mundo entero, papá, que te sirve, y están perdiendo el tiempo, en una iglesia, Dios mío, cuando no les predican la palabra, Señor, bendíceles, sácalos de ese lugar, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, cubre a este pueblo, con tu sangre divina, Dios mío, muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús, levante sus manos, dígale así, mi hermano, levante sus manos, dígale, Señor Jesús, renuncio, la cizaña, y declaro, en esta noche, que quiero ser trigo, no cizaña, levántame, restaura mi vida, ayúdame, para seguir adelante, porque solamente, tú puedes, ayudarme, Señor, muchas gracias, en el nombre poderoso, de Jesús, amén, y amén, y amén, gloria de Dios, vamos, pues bueno, a mi hermano, a mi hermano, Gracias.